Ahora, ahora, Noticias de la Ciudad. Noticias de la Ciudad. La Municipalidad informó la normalización del servicio de agua y denunció maniobras irregulares en la planta de Puente Blanco. Estamos trabajando para darle solución al agua en la Ciudad de San Luis. Y ya hemos estado trabajando porque ya dentro de muy poquito viene la nueva planta poterizadora. Pero más allá de todo lo que viene nuevo para la Ciudad de San Luis, estamos trabajando para el reordenamiento de CERVA, el reordenamiento de las redes de agua, el reordenamiento que merece y que necesita la Ciudad de San Luis. Por eso no me va a temblar el pulso cuando tenga que tomar alguna medida, cuando tenga que cambiar el gabinete, lo vamos a cambiar las veces necesarias para que logremos tener el agua como corresponde a todos los ciudadanos. A su vez, el Secretario de Servicios Públicos, Diego Hernández, explicó que el servicio está normalizado. La situación ha sido puntual en la planta Puente Blanco. Tenemos dos plantas más que la situación ha sido totalmente normal el fin de semana y ya hace tiempo que venimos trabajando en la normalidad de las plantas y la normalidad de estos barrios que no han sufrido el problema del agua. Nosotros estamos trabajando desde el comienzo del problema justamente en cumplir al 100% los procedimientos que tiene una planta potabilizada. Nosotros creemos y estamos convencidos que si logramos el proceso a un 100%, no vamos a tener ningún tipo de problema. Lo que nosotros vamos a hacer es la denuncia correspondiente para que la justicia pueda investigar y determinar si hubo o no un sabotaje. Lo que sí está claro es que el agua salió turbio y ha sido con una serie de irregularidades y una serie de sucesos que han terminado en esta situación que a los puntanos nos ha tratado de vivir desde el día de allá. Finalmente, el municipio confirmó que inició una investigación sobre las irregularidades en la planta del Puente Blanco, lo cual responde a una denuncia ante el Poder Judicial. Así, los funcionarios y también los responsables de la planta y de redes de agua van a plantear los hechos ante la justicia con la finalidad de que se abra una investigación y se determinen las responsabilidades que en su caso correspondan ante esta grave situación. Por otra parte, en el municipio vamos a proceder a iniciar una investigación sumaria. Y en su caso, si la justicia sí lo determina y el resultado de la investigación administrativa también, poder responsabilizar a quienes han ocasionado estos sucesos. Por las intensas lluvias, Defensa Civil realizó operativos en distintos puntos de la capital. Las tareas incluyeron el rescate de vehículos, prevención y remoción de ramas y árboles caídos. Cerca de la planta de sal, donde varios vehículos quedaron varados. Uno de los propietarios del vehículo, una persona de la zona, confió en que podía pasar con el vehículo, no lo pudo lograr, así que bueno, realizamos el desatazgo pertinente. Se realizó un corte minúsculo, muy momentáneo para cruzar la ruta. Por suerte el vehículo dio arranque, así que bueno, ya el vecino se encuentra en su vivienda. Los inconvenientes son los habituales de caída de árboles, algunas viviendas donde ha ingresado el agua. Hacemos un recorrido principalmente preventivo para constatar, bueno, la instalación eléctrica y demás cuestiones para evitar de que la familia sufra algún daño posterior al ingreso de agua. Esta condición climática va a perdurar, según lo que nos informa la red de estaciones meteorológicas, hasta el día 30, así que les pedimos por favor a los vecinos que estrememos cuidados, que seamos cautelosos, que salgamos de casa lo justo y necesario. Estamos además en una situación de pandemia, no es conveniente tomar riesgo innecesario, y bueno, si tenemos que salir de casa, hagámoslo con la mayor de las precauciones. Los trabajadores de la municipalidad cobraron sus haberes junto al bono navideño. Este lunes se hizo efectivo el pago de los haberes correspondientes al mes de diciembre, junto al bono navideño de 5.000 pesos, otorgado para todos los agentes de la Administración Pública Municipal. El pago se adelantó para que los trabajadores puedan contar con el sueldo y el plus navideño, días previos al feriado y el azueto por fin de año. Para más información visita sanluislaciudad.gov.ar